Música En Córdoba se está desarrollando el cultivo más importante de microalgas del país. Estos organismos microscópicos tienen una ventaja clave que los hace superiores a cualquier otro cultivo. La ventaja que tienen las microalgas respecto de las plantas verdes es que no tienen estructura, no tienen raíz, tronco, hojas. Todo el cuerpito de la célula, que es una única célula, es fotosintético. Al no tener ese gasto en estructura, no tener que gastar energía en eso, las algas son muy eficientes en la captura de la luz solar. Dicho de otra manera, la cantidad de biomasa que pueden producir por hectárea y por año es muy superior al de cualquier otra planta terrestre. Es mucho más alta. Las microalgas prometen ser una fuente incomparable de energía. ¿Pero cómo se cultivan? Lo que estamos viendo es un diseño de pileta que es el que usamos en este proyecto que se llama tipo pista de carreras o race pond. Es como si fuera una pista, un hipódromo en el cual el cultivo de algas es continuamente circulado por estos sistemas de rueda de paletas. El agua está en un régimen turbulenta y eso hace, por ejemplo, para que un alga, por ejemplo, que está a cierta profundidad, vaya con la turbulencia subiendo, cambiando su altura y queda más o menos expuesta al sol durante todo el transcurso por la circulación en la pileta. De esa manera, el objetivo es lograr que el proceso fotosintético, la captura de luz solar, aumente su eficiencia, que sea más eficiente desde el punto de vista de la captura de esa energía solar, que es la energía primaria que usan las algas. Otra clave en el cultivo de las microalgas es la profundidad de las piletas. Está diseñada de manera tal de un aprovechamiento integral de la luz solar. Estas tienen 35 centímetros de agua. Si uno las hiciera más profundas, la parte más baja de la pileta no recibe ya luz solar. Si las hace menos profundas, está reflejando luz solar hacia el cielo y, por lo tanto, perdemos energía primaria. También es necesario inyectar en el agua el alimento principal de las algas, dióxido de carbono. Estos son instrumentos de peceras, son clásicos de peceras. Una válvula de retención y una válvula de regulación. De ese modo logramos que burbujee el dióxido de carbono en el agua del cultivo y el alga toma ese dióxido de carbono y aprovecha, digamos, el proceso fotosintético para transformarlo en otras sustancias de mayor interés, como son proteínas, azúcares o aceites, que son después los que utilizamos. No cabe una más acá, una chiquitita para secar. Una chiquitita, esta puede ser. Porque en la otra posición cabe y así secamos el mar. Sí, lo que estamos haciendo es secar más que nada del sol. Luego de cultivar las algas, se procede a un sistema de cosecha. Se trata de eliminar todo el agua, todo el resto de cultivo para generar una biomasa seca. Me encantó la calidad de estas acá. ¿De estas que están acá? De estas acá, de las ciudades. Esta, por ejemplo, esta. Estas son de los primeros días de cultivo. Claro, estas son de los primeros días de cultivo. Lo usable de un cultivo de microorganismos es justamente la biomasa. De ahí yo puedo sacar biocombustibles, pigmentos, fertilizantes, etc. Nuestro mundo se enfrenta cada vez más a una disyuntiva cada vez más importante entre la producción de energía y los efectos ambientales que esa producción de energía tiene. Justamente este proyecto, el proyecto de microalgas, plantea una alternativa que es inédita en el sentido que puede producir cantidades significativas de biocombustible con uso de tierra de mala calidad, de baja calidad y usando como fuente primaria de energía el sol. De esa manera, creemos que realmente puede haber una alternativa futuro al uso de los hidrocarburos fósiles que son los que usamos hoy en día.